Y que gente, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en un gameplay chafón de Star Wars Battlefront Y bueno, este juego increíble que ya tiene un tiempo que salió, de hecho le hice el unboxing Y no había tenido tiempo para lo que era subirles un gameplay Y la verdad es que si ha tenido bastantes implicaciones a la vez que ha salido también Fallout Y que estoy bastante enganchado con ese juego Así que bueno, no le he dado una oportunidad tan fuerte al Star Wars No he jugado tanto, de hecho como pueden ver tengo muy poco avanzado Así que bueno, vamos a jugar en mi modo favorito Que es este, asalto a los AT Vamos a ver si nos mete una partida que no haya, bueno que no esté empezada, ¿no? O al menos que estén empezando en la primer base o algo así Con un equipo razonable Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte Pero mientras les platico acerca del juego Y esta parte, oh mira, genial Oh mira, somos los 20, genial Pero si, este juego está bastante genial, yo lo recomiendo en todas las consolas Supuestamente hay más gente jugando en PS4 Pero ya vi así los datos y solamente son como por 60 mil personas Lo cual es nada Lo cual es nada si lo tomas este, radísticamente en sentido como no es nada 60 mil personas como así comparadas a las otras dos No es nada, porque Xbox One está como en 100 mil 19, 20 digamos Y Playstation como en 100 mil 80 y PC como en 100 mil 5 o algo así Pero todas las plataformas de este juego están increíbles No está para la NetGen Así que bueno, vamos a empezar Tatooine Curiosamente este mapa fue donde fue mi primera partida Así que bueno, vamos a usar mi arma favorita La T21 Que la verdad es que Uy, si me la puse perfecto La verdad es que esta arma me gustó bastante No, no La última vez que jugué a este juego había un bastardo que andaba usando el Airspeeder Esta nave que sirve para tumbar a los rebeldes Tumbar a los rebeldes, oye si No, para tumbar a los AT Y entonces pues nos andaba matando esa, ese, 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 ese asno, esa cosa Entonces como que ya es un trauma ver que, que haya una nave tan bajo disparándonos Perfecto Uff, genial, no podía faltar en un gameplay chafón el teléfono troll Y eso que me, previne ya que lo que hice fue Uy, enemigos allá delante Lo que hice fue Quitarlo y, y, y este Oh shit, ataque a un olvido Lo que hice fue quitarlo y como tipo silenciarlo Haciéndolo así como Con un Cojín No puede ser Estoy abajo del AT Oh shit, ahí viene el ST No, no Vamos, vamos Corre Vamos Mata Vamos Mata Genial Esta arma está increíble Yo diría que esta arma Oh shit, Boba Fett No, yo no me meto con ese No Wow Uy, si nos echamos una buena Eh Eh, racha ahí Oh shit Ah, hijos de su abuela Ya me quitaron a Luke Si, verdad Ya alguien se agarró el malito Supuestamente Uy, si también ahí se la agarró ese bastardo Si, una cosa que yo odio de este juego Es que la gente pueda accesar a los servios Así como si nada Me gustaría que nada más los primeros lugares desapareciera O algo así por decirlo Porque a mí la verdad Si me molesta bastante Que cualquier no pueda agarrar a A un avión O algo Que digamos, ¿no? Los héroes te lo creo un poquito más Pero Pero un avión Y esas cosas de artillería pesada Como que sí deberían ser más privatizadas Pero bueno De hecho Les andamos contando esto Y me di cuenta que había Hay un ST Oh, shit Oh, shit, nigga Genial No No puede ser También lo destruí Pero qué falso No sé si en alguna película No, mira, ahí está No sé si en alguna película De hecho Se volvió a hacer Este, respawn El El power-up Pero ya lo volvieron a agarrar Ahora sí les digo No sé si en alguna película Algún avión se estrella con otro Que yo recuerde, ¿no? Y ya recuerde No, no pasaba nada de eso Pero bueno Estos juegos son Este juego es muy bueno La verdad Es este Increíble Y ahora que se viene la película Yo Puede sonar mi comentario Un poco Feo Pero yo estoy Con muchas ganas De que saquen Un DLC Del Del poder de la fuerza Así como Del The Force Awakens De este juego De la película Porque quiero jugar Con los troopers nuevos Ya que esos troopers Están increíbles Su Lo que es así Su armadura Me encanta Está súper Súper Sexy Y así Y no es que los troopers Viejos estén feos Pero Como que Un diseño nuevo No nos cae mal Y vaya Nos acorralaron Era la segunda base Esa Pero no pasa nada No Me fijaron Me fijaron Con algo Me confundo Mucho Con el Fallout Y este Porque el Fallout Era Es con Back Con este Del menú Para cambiar A primera Y tercera Persona Y aquí Me confundo Algo Ay no Estás Bastardo Con este Rifle El Rifle Este El primero Que te dan En estas Ah no Aquí no lo tengo Es que esto es rebelde Vamos a probar La Pistola de Han Solo Como les andaba comentando Uy shit Esta es la cantina Bueno no Si la cantina No Este es así Como una casita Como les andaba comentando Este rifle de Han Solo El que te regalaban Por la edición deluxe Que ahí les tengo El unboxing En el canal Que te regalan Con la edición deluxe O la ultimate Si las tenías Te lo regalaban Luego Luego Se podría decir Que te lo regalaban Bueno Tenías acceso Instantáneo Al rifle La pistolita Pero si no Es como nivel Veintitantos Tener esta arma Y la verdad Es que destroza Muchísimo Ya vieron Que con un solo disparo Lo tuve Lo tuve que Que hacer Bye bye Ahí Mira está aquí Al lado La de esta Vamos a Entrar Push it También ya vieron Que se le baja Muy rápido la vida Y aquí otra cosa Es que te matan Muy rápido Te matan demasiado rápido La verdad es que Me encanta Hoy apareció Un speeder Vamos a ver Vamos a agarrarlo Vamos Por favor Si queremos ganar Esta partida No me lo deben ganar Vamos Perfecto Perfecto No Es que aquí El maldito Trooper Yo sabía Que iba a pasar Algo así Yo sabía Que iba a pasar Algo así Aquí Aquí estás Bastardo Te comes ahí Mi granada Bueno Aquí no es Diablos Y también Lo feo Es de que No se te queda El power up Y más Que esos son Power ups Así que Son Muy requeridos Por eso Entonces Una pena De que no Mi bomba Les explotó En la cara Y no le pasa nada Oh shit Ha Que asco Lo ganaron Ya digo Esta pistolita Y la arma Que en abuso En el principio Son las más Ops del juego Así que hay que aprovecharlas Ya que sinceramente A mí no me gustan Estas armas No me gusta La pistolita Yo la detesto Porque se sobrecalienta Muchísimo Y uy Ahí apareció Luke Joder Puta Madre Ya Por eso Tú también Te mueres Y me matas Con la misma pistola Vamos Vamos Por favor Por Luke Es que Algo me lo va a ganar Uy Se convirtió Que en Dar Va a ver Mejor Voy por la Voy por la No 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 Hijos de su puta madre Ahora si Aquí me cubro Para que no me vean Me la agarro Perfecto Me voy a esconder De hecho Si me sale bien Me podría servir Este video Para Ayudarles Al tutorial Del Del logro Pero bueno Aquí lo estoy haciendo En vivo y en directo Gente Ya tengo ese logro Pero le saco En vivo y en directo Para sacar el logro De De Tirar a los walker Tienes hijos Puta madre Para sacar El este De los walker Tienes que Ir por las llanuras A lo que es aquí El mapa En todos los mapas Hay De hecho Les digo que Esto lo estoy haciendo Improvisadamente En el sentido De que yo Hice esto en Hot No lo hice en Tatooine Pero bueno Entonces tienen que Tener muy pendientes De sus habilidades Cada vez que se les active El de sensor De los De estos Actívenlo Y si no Lo quieren activar Pues simplemente Espérense Y bueno Pues el chiste De esto Es de Tirarlos A los walker A los Estos Entonces pues Es bastante Fácil No es nada El otro mundo Pero lo más complicado Es agarrar La navecita Agarrar la navecita Y también Este Pues Como que Engancharte a ellos De cierto modo Oh shit De hecho Me sorprende Porque no hay Casas T Solamente dice Pájaro Pero no hay Casas T No hay Casas En amigos A ver Ahorita Bueno Debería De salir Lo de Lo de Que se acercan Alas Justamente Cuando el medidor De arriba Lo rojo Joder No hay No hay Ningún ala Y Ni nada Por lo que Estoy viendo No hay nada Solamente Requiero Seguir vivo Unos segundos No te requiero Estar vivo Unos segundos Y ya Que Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Llegan las salas Perfecto 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 Apenas Diga que Están Cercas Listo Ya se puede atacar Vamos a atacar Este Enganchar Enganchar Ahí está Y con El stick derecho El right El de la mira Tienes que hacerla así Mantenerlo en el centro En el centro Ni que se Sálga Me cago en la puta madre Maldito lag Ahí pueden ver Engánchate 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 Si se puede hacer A un gente No sé Qué pasó Es que Hijo de su puta madre Hijo Vamos De puto lag De mierda Bueno Ya vieron gente Cómo se hace este logro Este ya no fue mi problema Vamos No Bueno Mi compañero Ahí lo estaba haciendo Pero el maldito lag El maldito lag Este Oh shit Despertó ahí De nada El maldito lag Simplemente No me lo permitió Pero bueno gente Espero que les haya gustado Este gameplay chafón No pude hacer Lo que era La guía Del logro Correctamente Pero ahí ya se dieron Una Una idea Así que bueno gente Espero que les haya gustado El video Suscríbanse para más Adiós